Música ¿Qué tal mi raza? Somos tus amigos de PANDA EXCLUSIVA DE GEDES Queremos mandar saludos a la bala y a Estudio Rubí que nos han acompañado en este bonito evento Gracias para todos ustedes Embosalada en la sierra, los mismos calzones, el mismo alimento Sabia que estaba perdido, que solo olvidara salvar el pellejo Ahí quedamos nomás compadre, EXCLUSIVA DE GEDES Saludazos a todos ustedes, la bala y a Estudio Rubí, saludazos Música Hemos salado en la sierra, los mismos calzones, el mismo alimento Sabia que estaba perdido, que solo olvidara salvar el pellejo Pero ya quedamos nomás compadre, en la sierra, los mismos calzones, el mismo alimento Y en la sierra, los mismos calzones, el mismo alimento Y en la sierra, los mismos calzones, el mismo alimento Cuando en la sierra, la llena, la llena, la corriente, la echo de cabeza Fue la sombrita y un vino, el mejor amigo, delicia, la prenda No sé si son de la mafia, ya no hagan preguntas, no me comprometan Ya no nos ponen a pensar, no me importa, es un libro en la tienda, la venida Mi cabeza no la vuelta, subo una ruleta, pensaba en mis hijos Nada que hacer al respeto, me senté al defensa, le vengo del vino No quiero ser más grande, es que no me llevo hasta el todo por esto Me he pegado un buen susto, por poco, y no salgo con vida y con reto Yo para el Oscar, los adultos, el terreno ajeno ya está en mi destino Yo para que el marco, la suelta, el minuto y con él no va a ser de primos No voy a estar en detalles, con el compromiso y no vale la pena Son demasiadas mis fantasías, una semana, esa fue mi condena Un saludo para los intelectuales que me perdonaron la vida Ellos más como las pinta, las órdenes siempre me dicen de vida Era mi llegar tan serguida, querida, estuviera rezando un rosario Ya sabe la bellecita, que estamos en deuda y no voy a olvidar Muy importante es que después de tu prójimo no sean soberbios El carmarol de la casa te pasa, te lanza y de vuestro malprecio Esa es la ley de la vida, lo dice la Biblia y no puedo crecerlo Simplemente que de nuestro respeto al pelado que me echó la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ah, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho Olé, 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 olé ¡Gracias! 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 ¡A la voz, a la voz, a la voz, a la voz! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol! ¡A la voz, a la voz, a la voz! ¡A 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 la voz! ¡A la voz!